... Comisiones Obreras ha recogido firmas para que las órdenes de acreditación de residencias y centros de estancia diurna contemplen las ratios de trabajadores acordes a las necesidades actuales de estos centros. Denuncian que estos empleados están soportando sobrecarga de trabajo. Las redes sociales hacen posible que quien lo desee pueda estar en buena posición para que una empresa se fije en su perfil profesional. Conseguirlo depende de distintas herramientas como el trabajo de los NetHunter. Aquí vemos en qué consiste esa labor. En este programa conocemos a un grupo empresarial gaditano que se dedica a invertir y potenciar empresas y emprendedores de la zona. Se llama Creadores de Estrategia y nos hemos detenido en uno de los proyectos que lleva. Saludos, feliz año a todos. Bienvenidos a nuestra cita semanal que comenzamos con la campaña de recogida de firmas que ha llevado a cabo Comisiones Obreras en favor de las personas que trabajan en las residencias de mayores y unidades de estancia diurna. El objetivo es que la orden de acreditación de estos centros de la Consejería de Asuntos Sociales recoja plantillas más acordes con la realidad actual. Según el sindicato, en la mayoría de ellos no es así, lo que repercute en la sobrecarga de trabajo de estos empleados. Lo que queremos algunas de nosotras es que la gente sepa realmente en qué condiciones trabajamos, es decir, el número de trabajadores que hay por pacientes. Si yo trabajo con 150 usuarios y en el turno de mañana se trabaja con 5 usuiliares, en ese turno de mañana al abuelo se le tiene que levantar, se le tiene que bañar, se le tiene que vestir, se le tiene que afeitar, se le tiene que lavar la higiene bucal. Leticia es uno de los cerca de 20.000 trabajadores y trabajadoras que integran las plantillas de los centros diurnos y residencias en Andalucía. Su testimonio es altavoz de las reivindicaciones de un colectivo que acusa plantillas insuficientes para las necesidades asistenciales en la actualidad. La inmensa mayoría de estos centros de trabajo se rigen por un marco normativo que está totalmente obsoleto, por la orden del 1 de julio del año 1997, un marco obsoleto anterior, en casi 10 años, a la aprobación de la ley de dependencia del año 2006 y entendemos que este marco normativo se tiene que actualizar y que supone una sobrecarga de asistencia para el personal porque no atiende las necesidades asistenciales que tienen los centros de trabajo. Y claro, desde entonces hasta ahora el envejecimiento poblacional también ha sido muy grande, de forma que esas personas usuarias que llegan a nuestros centros de trabajo estamos en un deterioro, tanto cognitivo como motor, totalmente distinto al que tenían en el año 1997. ¿Qué influye en nosotras? Pues una sobrecarga laboral, sobre todo en lo que son las usuridades de geriatría, que somos las que manualmente más colaboramos y tenemos que trabajar con ellos, y el trato que le damos a nuestros usuarios, porque no es del todo el que a nosotros nos gustaría darles. Como nos cuentan desde el Sindicato Comisiones Obreras, en la gran mayoría de las residencias de personas mayores y unidades de estancia diurna de Andalucía, las ratios de plantillas se acogen a una orden anterior a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia. Más del 90% de los trabajadores y trabajadoras son mujeres, es un sector absolutamente feminizado y con una importante sobrecarga asistencial, no solo física, con lo que son las alturaciones de músculos esqueléticos, incluso también los ricos psicosociales que existen por lo que es la atención a las personas usuarias, a que en este caso son personas mayores. Al fin y al cabo, los empresarios, ¿qué es lo que quieren? Cuanto más dinero saque la empresa, mejor va. No, señores, estamos hablando de que tratamos con personas, no estamos tratando con cajas de fruta ni mucho menos, sino que incluso hay veces que se le hace más cuidado que a ellos. No me puedes pedir que una persona que tiene una inmovilidad total pueda arreglarla en un tiempo con una persona que es totalmente válida. Jesús Cabrera lleva en sus manos las firmas de cerca de 3.000 profesionales de estos centros de trabajo. Demandan a la Administración andaluza la publicación de una orden de acreditación que recoja ratios más acordes a la realidad de los centros. En teoría las empresas no están haciendo nada ilegal, pero es que no es lo suficiente, o sea, no es suficiente. La ley tiene que cambiar. Yo no puedo seguir trabajando con una 0.35 de ratio y otra empresa con el mismo número de clientes trabaja con una 0.50, porque siempre estamos manejando mínimos, vale, de acuerdo, pero es que el empresario no va a meter más. No es lo mismo tener una ratio de 0.2, quiere decir que tienes una auxiliar para 10 abuelos, que es decir, tienes dos auxiliares para 10 abuelos. Entonces con eso mejoraría lo que es la calidad de vida del usuario y la calidad de vida nuestra propia como trabajadora. ¿Cómo nos repercuta a nosotras? Lo que son las bajas laborales. Terminamos con las espaldas destrozadas, un montón de problemas psicomotores, psicosociales por supuesto y afectivos, porque no damos la atención que nosotros requerimos y una incomprensión total por parte de lo que es los empresarios. ¿Sabes lo que peor se lleva? Cuando un abuelo demanda hablar contigo, ¿vale? Porque es que eso también es una necesidad vital de la vida. O sea, si yo nunca te escucho, nunca te hablo, tú nunca me cuentas nada, ¿cómo te sentirías? Esa es mi pregunta. Más del 90% de estas plantillas están compuestas por mujeres. Se trata de un sector feminizado que concentra en Andalucía 600 residencias y 1.000 centros de trabajo. En un principio nos habíamos propuesto recoger 1.000 firmas, que supone un 5% de las 20.000 trabajadoras y trabajadoras que trabajan en estos centros de trabajo, es decir, las residencias de personas mayores y unidades de estancia diurnas. Finalmente hemos conseguido 2.677 firmas, lo que muestra que es una inquietud importante que está extendida en las plantillas de estos centros y por eso exigimos a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que se adecúe al marco normativo y que se publique una nueva orden que esté más de acorde con la realidad asistencial y más de acorde con lo que es la ley de dependencia. Con la entrega de las firmas recogidas en la campaña que finalizó en diciembre pasado, el sindicato espera que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se sensibilice con las reivindicaciones de un colectivo que quiere, en definitiva, más calidad asistencial. Vamos a esperar cuál es la respuesta de la Consejería y si vemos que la respuesta no se atiende a nuestras reivindicaciones, pues continuaremos con nuestras medidas de presión para intentar conseguir una necesidad que es imperiosa, que es la adecuación del marco normativo de acreditación en los centros de trabajo que contempla una rata de plantillas más acorde a la realidad asistencial. Nuestros mayores necesitan un trato humano. Para darle ese trato humano adecuado, necesitamos adecuar nuestras normas laborales al nivel de vida que llevamos ahora mismo y a la longevidad que tenemos ahora mismo. No lo mismo calidad de vida que vida larga. Y nosotros con esto lo que pretendemos es que, tanto nuestros usuarios como trabajadores y empresarios, luchemos todos por un fin conjunto, que es el bienestar al fin y al cabo de nuestros mayores. 2017 arranca con la esperanza para estos trabajadores que cuidan de los mayores de ofrecerles más cobertura, más atenciones, más calidad de vida. Si estás interesado en el desarrollo de apps o aplicaciones, Google va a impartir un curso dentro de su formación Actívate. Se trata de una formación online gratuita de 40 horas de duración. Este curso presenta los principios esenciales que deben inspirar la creación de estas aplicaciones y así enfocar bien su diseño y programación desde el principio. Para más información, entra en la web que aparece en pantalla. La Fundación CSEA de la Confederación de Empresarios de Andalucía va a impartir un curso sobre la gestión laboral para pymes. Se trata de una formación presencial. El curso se dirige a todos aquellos profesionales que necesitan las herramientas necesarias para gestionar eficazmente las obligaciones en el ámbito laboral. Tendrá lugar en la sede de la CEA, en la calle Arquímedes, número 2, Isla de la Cartuja, en Sevilla. El Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla va a impartir la cuarta edición de un curso sobre gestión del patrimonio, proyecto, organización y producción de exposiciones. La formación ofrece un planteamiento fundamentalmente práctico. Se impartirá en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, CICUS, ubicado en calle Madre de Dios, número 1, en Sevilla. Para más información, entra en la web que aparece en pantalla. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ofrece un curso online sobre comercio exterior. Trata conceptos también como la internacionalización y el marketing global. Está dirigido a profesionales que, en su puesto de trabajo, deberán incorporar la visión internacional y el comercio exterior, y a responsables de empresa que quieran iniciar el tránsito hacia la internacionalización de sus actividades. Para más información, puedes consultar la web de la entidad. Si está sin trabajo o desea cambiar y además quiere estar en buena posición para que las empresas se fijen en su perfil profesional, sepa que existen herramientas para ello y personas que pueden ayudarle. Es el caso de los NetHunter. Vamos a ver más detenidamente quiénes son y qué hacen. El NetHunter es un intermediario laboral de élite, popularmente lo que se conocía como cazatalentos, y que ahora, al ser las redes sociales su campo de acción, recibe este nombre en inglés, que significa cazador en la red. En ella tiene una herramienta única donde localizar perfiles cualificados y solicitados por las empresas, quienes, a su vez, tienen la decisión final de elegir a uno u otro candidato. Es por este motivo que los NetHunter recomiendan a los candidatos una serie de herramientas para ser objetivo uno de las empresas. La primera es mantener la información actualizada, ser innovador, creativo, no mentir en la información y estar activo en las redes sociales. Otro consejo y de un valor ineludible para ellos es cuidar de forma escrúpulosa la reputación, de manera que la imagen esté ligada a un ámbito siempre profesional. Y en la esfera personal, guardar siempre la compostura y no sobreexponerse. El NetHunting es una tendencia imparable, considerada por los expertos como un método más para dar con los mejores, sobre todo en los empleos vinculados al entorno 2.0, aunque no de un modo infalible. Viajamos a la localidad gaditana del puerto de Santa María para conocer el trabajo de un grupo empresarial que se llama Creadores de Estrategia. Se dedican a invertir en empresas y emprendedores de la zona, a potenciarlos y propiciar empleo. En la actualidad llevan 10 proyectos, entre ellos uno llamado Windy Technology, dedicado al diseño y a la fabricación de drones y sensores, desde Andalucía y con trabajadores andaluces. Vamos a verlo. Acompañamos a Sara a su puesto de trabajo en esta empresa ubicada en el puerto de Santa María, en Cádiz. Se trata más bien de un grupo empresarial o holding que se encarga de invertir en empresas y personas buscando rentabilidades. Nacieron en el año 2014, pero su recorrido comenzó hace muchos años creando empresas de gestión del conocimiento y de base tecnológica. Y en tan poco tiempo han conseguido una gran proyección internacional. Tenemos empresas alojadas en Londres que se llama Open Cosmo, que se dedica a la producción de nanosatélites y a la socialización del espacio. Tenemos una segunda empresa que se llama Windy Technology, que dirige el presidente de la compañía, de creadores de estrategias, que se dedica a la producción de drones de interiores y de exteriores. Hay otras empresas que también forman parte del holding, del grupo empresarial creadores de estrategias, como Alta Cazuela, Catering, fábricas de quinta gama, colectividades que tenemos en el Parque Agroalimentario de Jerez, que compramos hace algo más de dos años y que se dedican a llevar la gastronomía más tradicional y a la vez con criterios sumamente exigentes de calidad y adcripción al siglo XXI. Hola, buenos días. ¿Vamos a cerrar el tema de la planificación de 2017? Sí, aquí es. Llegan al mercado internacional, pero partiendo de lo local. Desde la Bahía de Cádiz tienen un claro compromiso con el territorio, dicen, a través de la inversión en empresas que se dedican a todo tipo de sectores, tecnológicos, relacionados con la moda, la cultura, la gastronomía y que están ubicadas en la provincia. Para ellos es una apuesta por las empresas y por las personas del entorno. En el último ejercicio, bueno, pues hemos ido creciendo exponencialmente en la creación de empleo. Tenemos muy claro que es preciso vertebrar empresas, conocimientos y generar empleo. Y ahí es donde estamos, en una provincia tremendamente depauperada en cuestiones de empleo. Pero una provincia también que no deja de tener mucho potencial y porque creemos en ese potencial y en la realidad del día a día, seguimos trabajando desde el sur. Un holding que desde el puerto de Santa María en Cádiz trabaja con emprendedores, empresas y todo tipo de proyectos, incluso a nivel internacional. De la decena de proyectos que lleva, vamos a conocer ahora a una empresa que fabrica drones con una tecnología 100% andaluza. Ya en la sede de la empresa, comprobamos, en primer lugar, cómo funcionan estos drones. Preparados, listos, ya. Se trata de un dron industrial de uso interior que se usa para el control ambiental, por ejemplo, de un invernadero. De tal forma que mide la temperatura, humedad relativa, luminosidad, CO2, gases contaminantes. Nos explican que para un agricultor es una herramienta de gran utilidad porque a través de la recogida y el análisis de los datos puede controlar las variables y rentabilizar más su producto. A nivel, digamos, tecnológico, estamos a la vanguardia en este tipo de productos porque no hay mucho en el mercado que se dedique a hacer control ambiental con drones. Sí está la parte audiovisual, que está muy desarrollada, pero no la parte de control medioambiental. Entonces, otra aplicación que se le puede introducir al dron son para salas limpias también. También se puede utilizar en espacios que sean de mediano o gran tamaño y realizando también otra vez el control ambiental. Acercar la tecnología a las personas para que puedan utilizarla de forma intuitiva es el objetivo de la empresa. Aquí es donde diseñan y fabrican los sistemas autónomos y equipos electrónicos, como los drones y sensores, tanto la parte estructural, hecha en impresora 3D, como la parte electrónica. Este dron en concreto tiene una aplicación, digamos, lo que es aprendizaje, más que todo. Ya que es un dron de interiores, pesa poco, si te toca un aspa o lo que sea, tiene su protector de hélices y demás, pero si te toca no te llega a hacer bastante daño, con lo cual lo pueden utilizar diferentes tipos de personas y edades. El manejo es bastante sencillo, pesa bastante poco, se puede utilizar en espacios reducidos y el cual el manejo es muy sencillo. Entonces hemos compaginado lo que es la configuración electrónica con el diseño, en este caso, de este dron. También fabrican sensores. Destacan porque son fijos e inalámbricos, por lo que no necesitan instalación, como nos enseñan. Sirven para el control ambiental y para medir las variables que necesita el cliente, como pueden ser temperatura, humedad, gases contaminantes... Se trata de una tecnología a la carta que se adapta a las necesidades del usuario, muy fácil y accesible para todo tipo de personas y, por supuesto, hecha en Andalucía por profesionales de aquí. Para una instalación viene muy bien porque puedes ubicar distintos sensores a lo largo de una sala o de un invernadero o de cualquier otro tipo de nave y controlar el control ambiental en cada uno de esos puntos. Toda esa información se concentra en un PC, en el cual es una aplicación tal como la que veis en la pantalla y ese PC, con conexión a Internet, sube los datos también a un servidor. Desde ahí se pueden analizar los datos y se pueden controlar todos los datos. A la vez, esto dispone de una memoria interna que te permite descargar los datos que almacena durante un largo tiempo el dispositivo y otra ventaja que tiene es que el dispositivo es autónomo. Acompañamos a los trabajadores de la empresa a un invernadero para comprobar in situ cómo funciona este dron de interior. Entre las ventajas que señalan es que vuela a distintas alturas y se le pueden cambiar también los sensores. Así se pueden analizar los datos que se necesitan de cada zona con mayor precisión. Desde el principio, nuestra estrategia o la apuesta que hemos realizado nosotros ha sido por diseñar y desarrollar tanto la parte estructural como la parte electrónica como el software del dispositivo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos poseedores de la tecnología y no dependamos de otros tipos de empresas o de terceros. Podríamos haber adaptado un dron comercial, pero en ese caso la tecnología no sería nuestra, simplemente seríamos un mero intermediario. En este caso, la apuesta ha sido más profunda y más de nivel tecnológico, con lo cual podemos utilizar tanto los drones para lo que hemos comentado anteriormente, como incluso recibir determinadas propuestas de modificaciones, tanto de aplicación como de diferentes tipos de sensores. Inversión, apuesta por el entorno, emprendimiento, tecnología innovadora, creación de empleo. Desde la Bahía de Cádiz, esta empresa trabaja para todo el mundo, generando riqueza en el entorno. La oferta formativa de los cursos del INEM imparte un curso sobre Community Manager. Se trata de una formación que puedes realizar a distancia o de forma presencial en cualquiera de los centros de formación de la Fundación Tripartita, repartidos por toda Andalucía y que aparece en la web del INEM. Es un curso dirigido a trabajadores en activo y a desempleados en general. Uno de los objetivos de la formación se basa en profundizar en las herramientas básicas del social media y adquirir los conocimientos básicos del entorno social. Para más información, puedes consultar en la web de los cursos del INEM. Si te interesa profundizar en el programa Photoshop, la oferta formativa del INEM ofrece un curso de Photoshop avanzado. Son 72 horas de formación online. Está dirigido a trabajadores en activo. El objetivo es conocer las técnicas más avanzadas para crear y editar animaciones, realizar diseños 3D, trabajar con vídeo. Al terminarlo, se obtiene un diploma del Fondo Social Europeo. Para más información, puedes consultar en la web de los cursos del INEM. La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla organiza un curso sobre la investigación de mercados y detección de oportunidades en el exterior. La matrícula está abierta para empezar la formación de 20 horas en enero. Si te interesa este curso, puedes obtener más información en la web de la entidad o en el teléfono 954-502-009. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial CADE de Loja, en Granada, va a impartir un curso sobre creatividad y desarrollo empresarial. El programa incluye técnicas para la resolución de problemas a través del proceso creativo, entre otros. Está dirigido a emprendedores y empresas en general. Para más información, entra en la web www.andalucíaemprende.es o llama al teléfono 958-568-526. La multa impuesta por el Gobierno andaluz a la empresa telefónica o el crecimiento en el número de autónomos andaluces para 2017 son algunas de las noticias que ahora les contamos de manera más resumida. Andalucía contará en 2017 con 6.000 autónomos más y 12.000 empleos generados por los mismos. Así se desprende del estudio realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, que considera que con estas cifras se crearán 18.000 empleos netos este año. A nivel nacional, también se generarán nuevos empleos, aunque la cifra será un 20% menor que la del año pasado. Entre los aspectos negativos para 2017 figura la subida de las cotizaciones. La Unión General de Trabajadores denuncia que las políticas del gobierno central están produciendo la expulsión de cientos de miles de migrantes de este país. Así lo refleja en su informe Movilidad o Migración Forzada por la Pobreza y el Desempleo. En él destaca que entre 2012 y 2015 ha emigrado casi un millón de población nacional de terceros países debido al alto volumen de desempleo o al empleo precario. Andalucía y Madrid han impuesto a Telefónica multas por más de 6 millones y 30 mil euros respectivamente por la subida de tarifa en su paquete de Movistar Fusión en 2015. Tras la denuncia de Facua, el Consejo de Gobierno andaluz considera que la empresa ha incurrido en publicidad engañosa y cláusulas abusivas entre otras prácticas. Para el próximo mes de febrero Telefónica ha anunciado una nueva subida. La Junta de Andalucía pone en marcha a partir de este mes de enero 226 nuevas unidades de orientación en las que se atenderán alrededor de 300.000 desempleados en los próximos dos años. Estas unidades estarán integradas por 634 técnicos y otro centenar de profesionales de apoyo. La resolución de esta convocatoria de programas puede consultarse en la web que aparece en pantalla. Pues con la información de la puesta en marcha de nuevas unidades de orientación para desempleados terminamos el programa por hoy. Volvemos la semana que viene a esta misma hora. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!